¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, yo soy José y como siempre me da muchísimo gusto, locos, tenerlos una semana de nuevo aquí en este nuestro canal al cual nos dedicamos al estilo de vida para caballeros También los invito a que se suscriban a mi canal secundario, el Arca Filosofal, de verdad está muy bueno y ahorita tengo un vídeo en el cual estoy contando historias de terror que me han pasado a mí así que la verdad está muy bueno, se los recomiendo así que vayan al Arca Filosofal y suscríbanse pero bueno, ya dejando todos los anuncios y eso, el día de hoy les voy a platicar sobre 5 combinaciones las cuales siempre funcionan y siempre nos van a hacer lucir muy muy bien seguramente a muchísimos de ustedes ya les ha pasado de que no saben cómo vestirse o de que tienen algunas prendas en su armario y no saben cómo combinarlas o cómo hacer cada una de ellas se logra ver armónica en un look completo pues si bien hay muchas combinaciones que tú puedes hacer y muchas se pueden llegar a ver muy bien hay 5 combinaciones de colores las cuales van a hacer un impacto visual y siempre te afirmo que te vas a ver excelente de verdad me van a agradecer mucho porque les voy a revelar la fórmula de cómo lucir siempre bien aunque sea con pocas prendas y el primer par de colores del que les voy a hablar el día de hoy es el color negro y el color camel de verdad, esta combinación la juntamos y va a resultar excelente seguramente muchísimos de ustedes ya tienen alguna playera en color negro una camisa negra un pantalón negro o lo que ustedes quieran en color negro pero no saben con qué otra prenda la pueden combinar que se vea muy bien pues el color café o el color camel vienen excelentes para esta combinación puede ser que tú tengas una playera y un pantalón negro del cual luzcas como monocromático pero no sé, si tú le metes una jacket café, una gabardina o una parca te prometo que te vas a ver muy muy bien ya que logran hacer un contraste visual increíble además de que si vistes de esa manera vas a lograr que se convierta tu outfit en un outfit muchísimo más memorable y que te recuerden como el chico que se sabe vestir también no tienen que ser única o forzosamente prendas superiores las cuales sean de color café o camel también puedes hacer uso de pantalones en color khaki, café, café claro, café oscuro pero también contrastándolo con prendas superiores las cuales sean de color negro locos, la siguiente combinación de colores es increíble y una de las más interesantes a mi opinión y es el color azul oscuro o azul marino junto con el color roguinda estos colores juntos también van a ser una excelente combinación la cual a mi parecer como les menciono luce demasiado interesante este tipo de combinaciones logra que tu look se vuelva más interesante un poco más, que te haga lucir como más intelectual no sé locos, hace que luzcas muchísimo mejor una de las maneras de como yo recomiendo que combines este tipo de prendas es que utilices las prendas inferiores en el color azul marino o azul oscuro y ya las prendas superiores que están de color guinda aquí de igual manera que con el color negro y el color camel puedes lograr un outfit monocromático tanto como playera azul marino y pantalón azul marino pero con alguna jacket, algún suéter o alguna prenda que sea de color guinda y es que no sé por qué locos, pero para mi este outfit me denota mucha formalidad y mucha elegancia no sé qué piensen ustedes, déjenmelo aquí abajo en los comentarios en la siguiente combinación de colores tenemos por excelencia al color verde, color de la temporada junto con el color café aquí repetimos de nuevo el color café de la misma manera que lo repetimos en el primer outfit y es que el color café en esa temporada, tanto como en las pasadas, está muy en tendencia y también cómo negar que la combinación que logran estos dos colores juntos es excepcional puede ser tanto que tú te inclines por pantalones en color verde militar y alguna jacket café o una gabardina o que utilices una playera, gabardina o chamarra en color verde con algún pantalón en café para prendas superiores aquí en este caso no es forzoso como lo veíamos con el color tinto en el cual es mejor que optes por jackets aquí la verdad puedes hacer uso de playeras, suéteres, jackets, gabardinas lo que tú quieras va a lucir excelente y en cuanto a las prendas inferiores pueden ser tanto joggers, pantalones de mezclilla o chinos de verdad no hay ningún problema, cualquiera de estos tres que tú quieras decidir vienen excelentes y aquí entre estos dos colores cabe uno muy pequeño pero que también resulta muy importante y con mucha vista para tu outfit que va a ser el color blanco llevar el color verde, el color café y el blanco estos tres juntos van a hacer que tu outfit destaque de manera increíble y de manera muy casual y en el penúltimo lugar en cuanto a las combinaciones tenemos al color predilecto también de las últimas temporadas que es el color rosa, el color como un rosa viejo ahora yo les estoy mencionando que con el gris va a lucir increíble y es que también entra entre los tonos neutrales pero yo les recomiendo más que lo combinen con colores que son fríos a diferencia de colores que sean cálidos como les menciono el gris y el rosa siempre van a funcionar porque son colores suaves pero que no sean como colores muy tipo rosa mexicano o gris rata y de igual manera esta combinación nos va a hacer lucir como con mucho estilo con porte y con elegancia más que nada que sabemos y le estamos pensando a como nos estamos la combinación y es la predilecta y que muchos ya hemos utilizado ya en varias ocasiones es vestir o combinar el color negro y el color blanco creo que de verdad todo lo hemos hecho déjenme mentir o mintense ustedes si es que no pero todos hemos vestido ambas combinaciones tanto puede ser un pantalón negro, playera negra y chaqueta negra o pantalón negro, playera negra y todo negro o todo blanco o short negro y playera negra de verdad hemos hecho miles de combinaciones y aquí en este caso funciona porque ambos colores son complementarios y una de las razones de porque funciona excelente esta combinación de colores es que cada uno funciona perfecto de manera individual así que obviamente si vendimos y lo combinamos vamos a lograr algo muy muy bueno pero bueno chicos espero que les haya gustado el video haya sido de su agrado y que hayan aprendido a como lograr outfits combinando solo un par de colores les recuerdo que si el video les gustó me ayudan muchísimo destrozando el botón de me gusta y suscribirse en el botón que dice suscríbete para que cada semana te lleguen los videos que estoy subiendo también los invito a que me sigan por todas mis redes sociales que les van a estar apareciendo por la pantalla tengo instagram, tengo twitter y tengo facebook así que síganme porque les estoy subiendo cosas muy chidas esto es todo por el video de hoy locos y recuerden suscribirse para más estilo y más videos aquí en JR Style nos vemos nos vemos